Muchas gracias por su paciencia. Bienvenidos amigos, hermanos y hermanas. Es un placer, un honor y para mí una responsabilidad no pequeña tocar esta música para ustedes. Lo más importante es estar abierta, escuchando con toda su presencia. Se llama Persian Dervish, número dieciséis en el segundo libro. Música 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 Número quince Fragment number five A very sweet time 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 A very sweet time